y y que no como están otro vídeo en el canal y como pueden ver en el título ahora son mis recompensas de fut champions mensual lo que menciona que la recompensa es lamentable porque de ese mes de competición de fut champions solamente me clasificó una vez y quedé en plata 1 me quedé a dos victorias del oro 3 no pude clasificar y esta semana que apenas terminó tampoco me puede clasificar entonces mi recompensa es muy lamentable vamos a pues a reclamarla y veremos que nos sale recuerda suscribirte al canal si no lo estás dale like al vídeo compartirlo con tus amigos suscribirte a mis redes sociales que están abajo en la descripción y visitar mi página de internet www.farrerait.com mucha información sobre ultimate team y fútbol en general jornada de fin de semana fut champions completa y tenemos un pack fut champions de bronce lo que les decía la recompensa mensual es muy muy lamentable pero bueno vamos a abrirlo esto que se me dio ya pasó esto fue el fin de semana no estaba clasificado y vamos a buscar el pack vamos a abrirlo ahí está un jugador especial de bronce la verdad que no le había mucho caso a abrirlo pero lo quise compartir con ustedes y abrimos aquí y es mc inglés wadkins hay de fondo se escucha mi hijo wadkins media 64 un bronce me parece que es de la tercera cuarta división de inglaterra y nada pues esto fue mi lamentable recompensas de fut champions mensual no va a ser todo en el vídeo también les voy a dejar 10 sobres de 50 mil monedas en el que hubo de todo hubo cartas negras de if hubo one to watch hubo cartas naranjas caminantes medio 88 medio 87 un poco de todo para que lo chequen la verdad que es un pack open muy muy interesante con estos sobres de 50 mil monedas recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás compartir el vídeo con tus amigos y bueno los dejo con mis 10 sobres de 50 mil monedas y nos estaremos viendo en el próximo vídeo adiós no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!